Para escribir estos versos El que conoce de todo y que de nada hace falta En el rancho de la Virgen, estado de Guanajuato Mario Peralta nació, es muy joven no hace tanto Si lo provocan es malo, por las buenas es un salto Enamorado lo ha sido, le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida, que le brindan los placeres Porque ni guaraches llevas, en el día en que te mueres Ráfaga y de quince tiros, una pistola dorada La carga por donde quiera, de día, noche o madrugada Siempre dispara primero, siempre siente la emboscada De California transita, a Guanajuato su estado A los días se regresa, otra vez al otro lado Por Tijuana y Mexicali, y Nogales ha brincado Vuela y vuela palomita, hasta mi rancho adorado Vas y les cantas a todos, el corrido del plateado Quien quiera matar a Mario, que le llegue con cuidado